Esta es la historia de Tomasita Machaca, quien trabajó más de 37 años como trabajadora del hogar. Según esta, nunca recibió un centavo por su trabajo. Ella fue esclavizada desde sus 15 años sin poder salir de casa, donde sufría maltrato físico y psicológico de quienes servía. Tomasita fue vendida a estas personas por su propio padre, quien falleció años atrás. La víctima cuenta que escapó a raíz de que pretendían amputarle la pierna por la hinchazón que presentaba en su pie izquierdo, producto de que el hijo del dueño de la casa la golpeaba cuando llegaba en estado de debilidad. Actualmente el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía contra la persona que tenía a Tomasita y otros familiares por el delito de trata y tráfico de personas.